Muy buenos días, nos han llegado la primera remesita pequeñita de bonsais con el 20% descuento, solo en estas unidades. Quercus, número 1. Ya necesito la información en la página web centrojardineria.cainatura.com A partir de 72 se le envío gratuito. Cortusa, número 2. Quercus, número 2. Quercus, retusa número 1. Quercus, retusa número 3. Vamos a ver con el subsítegoon. Uno, dos. Se queda en el 52,40 más 10 euros de envío. Se queda en el spot. Se queda con número 1. El subústito número 2. El subústito número 2. El Víctor Europea Número 2 Aquí viene El Víctor Número 1 Hago el vídeo rápido antes de entrar gente Y por último, el Víctor Número 1 Mañana pasa mañana llegarán más plantitas arbustivas Eleagnus, Rubén de los Enanos, Calicarpas Los Mirtos Y no sé si esta semana también misma O ya la semana que viene más bonsais El Víctor Número 1 El Víctor Número 1 El Víctor Número 2 El Víctor Número 2 El Víctor Número 2 Gracias.